Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y atención que la situación en Cataluña empieza a ser muy preocupante desde el punto de vista de la convivencia ciudadana. Por un lado están los independentistas, por otro lado ya hay una emigración descontrolada y por otro lado, bueno, lo vemos también en la Paz con Gadas, como día siria también, pues al partido de Santiago Abascal les ataca a los radicales. Pero en este caso eran unos supuestos inmigrantes que decían que fuera de allí, que no tienen derecho a hacer política. Escúchenlo. Estamos en un país libre, estamos en un país libre, no estamos en África, estamos en un país libre, estamos en África. Estamos en un país libre, estamos en un país libre, estamos en un... Pues respeta la libertad, respeta la libertad. Apartate, apartate, aparta, aparta, aparta. ¡Respeta la libertad! Estamos en un país libre, estamos en un país libre. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a tu puta madre! ¡La policía! ¡Quedaros aquí! ¡Quedaros aquí! ¡No me graben! ¡Gracias! ¡No me graben! ¡No tienes educación! ¡Llama a la policía! ¡Llama! ¡Llama! ¡Que no me lo gocen! ¡Es muerto! ¡Eres un malentado! ¡Eres un malentado! ¡Nos insultan! ¿Y por qué graba? ¡Porque es libre! ¡Y graba porque es libre! ¡Pues ahí lo tenemos amigos! ¡Es el mundo al revés! O sea... Ya poco a poco pues... ¡Ancha Castilla! Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está don Alfredo? ¡Hola, señor Ángel! ¡Buenas noches! ¿Qué está pasando en Cataluña? Bueno, por un lado tenemos a los radicales independentistas que son totalitarios pero también vemos que esa intolerancia está pasando también a una parte de la población inmigrante que también se pone a atacar a aquellos que piensan diferente de ellos o que quieren que haya una regularización de la inmigración. La violencia genera violencia siempre, señor Ángel. Y lo malo de esto no es que ataquen a Vox o a VIX o a VAS, da igual. Es decir, que todo el mundo no condene estas actitudes violentas. El problema que sabe usted es que aquí en este país llevamos unos años en los cuales, según quien haga el delito, se denuncia o no se denuncia. Y más, se callan cuando son extranjeros y más cuando son de color. Perdón. Como dijo el otro día el Serín en Vallet, este, el que fue portavoz del sindicato de Manteros y Lateros, dijo que hay que llamarles negros, que el decirles de color es racista. Por tanto, voy a decir más cuando son negros. Pero es que al final, yo sigo lo mismo de siempre, no hay que enfrentarse a esta gente, hay que llamar a los mozos, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la chancha, hay que llamar a quien corresponda para que vaya a poner orden. Identificarles y hacer lo que haya que hacer. Porque mire, yo siempre digo cuando estos mensajes que dicen desde el gobierno, porque Vox es extrema derecha, cuando Junts es más extrema derecha que Vox, cuando Vox va a quitar derechos, dime por ejemplo qué derechos, no saben qué derechos, cuando Vox va a decir que los inmigrantes, dice que los ilegales, no los inmigrantes vienen a trabajar. Estos mensajes que se lanzan desde el gobierno y que los sectarios los acogen como realmente algo muy, 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 muy importante, conllevan estas actitudes, Jesús Ángel, en las cuales no transigen, en las cuales no les viene bien, y habrá que identificarles para ver si por un casual son ilegales, racistas o de qué forma. Mire, yo estoy trabajando hasta hace un rato de servicio de tarde. Hemos detenido a un individuo nacionalizado español con más de 100 antecedentes. El señor que mató ayer con un palo de golf a un señor y a su pareja con un cuchillo era marroquí nacionalizado español. Habrá que dar una vuelta de tuerca desde donde corresponda para que toda esta gente nacionalizada vea si se controlan o cumplen los requisitos. Si alguien tiene mucho interés en que apruebe esta gente a la buena de Dios, a pesar de los delitos, cuando no debería aprobar, ninguno con delito. Y un punto más de inflexión para que ustedes lo debatan, Jesús Ángel. ¿Por qué no se aplica la ley de extranjería o el Código Penal con aquellos delincuentes extranjeros que ponen la ley y ponen el Código Penal que pueden ser expulsados? ¿Por qué no se les expulsa? ¿Por qué motivos aguantamos en la calle? Unas preguntas que nadie nos contesta y lo sufrimos nosotros en la calle a la hora de detener a la gente que delinque. Bueno, don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. De vuelta para todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Señora Cabello, ¿qué opina usted? Qué valientes son mis compañeros en Cataluña. Mis compañeros están defendiendo a esas familias a las que están siendo perseguidas porque sus hijos hablan o quieren hablar español en los colegios. Es que Cataluña ahora mismo es una sociedad absolutamente totalitaria que está colonizada por el fanatismo. Nos dicen a nosotros que somos extrema derecha. ¿Pero cómo vamos a ser extrema derecha? ¿De qué? Si nosotros lo que estamos defendiendo es aquellos que están luchando por los derechos fundamentales, por poderse expresar en castellano. Sin negar tampoco el catalán, pero poder hablar en castellano, por defender la democracia, por estar en contra de un golpe de Estado. Porque toda esta gente, toda esta gente es totalitaria y lo que han aprendido estos inmigrantes que han venido a nuestro país y que muchos de ellos vienen de manera ilegal, lo que están aprendiendo es que pueden perseguir a los españoles que están defendiendo a España, a sus familias, los derechos fundamentales y la libertad. Eso es lo que les están enseñando. Y digo que son muy valientes porque vivir en Cataluña y ser de Vox y defender todas estas cosas es una cuestión de riesgo. Ahora mismo pueden ser agredidos, pueden ser insultados, nadie sale a defendernos, nos lo ha dicho el señor Perdiguero. ¿Cuántos partidos políticos salen a defender a Vox, a los ciudadanos que son ciudadanos absolutamente normales que están haciendo una lucha titánica para defender los derechos fundamentales? Ni un partido político, ni uno. Y luego nosotros somos los totalitarios. Bueno, nosotros lo que somos es gente normal, gente como mis compañeros de Cataluña que estamos defendiendo la democracia y la libertad. Yo creo que más allá de la democracia y la libertad lo que se está defendiendo es lo que era el mundo normal, la normalidad. Supongo que esas personas que salen ahora en imágenes también se podría decir que son los nuevos catalanes, se dijo de los nuevos madrileños, gente que yo veo ahí una persona que es del norte de África y la otra que es subsahariana, negra, como ha dicho el representante de los manteros que manda narices a un país en donde se sindica un agente que delinque, es una cosa apasionante. Mira el trasfondo, si ya la situación de Cataluña de la inmigración es aterradora, pues fíjate que se ha discutido esta semana en el Parlamento la legalización de medio millón de ilegales. Aquí ahora nos quiere hacer pensar que legalizando lo ilegal se van a terminar los problemas, los problemas se van a agravar y terminaremos como están las ciudades de Francia, de Inglaterra o de Bélgica. Fíjate lo que pasa en Lavapiés, lo que sucede en Cataluña es que no es solamente el componente inmigrante, sino que sucede ese independentismo con esas imposiciones lingüísticas que ha sucedido también en la Galicia, del Partido Popular y en otras partes de España, pero que en Cataluña confluyen todos los problemas. La deriva nacionalista, la deriva independentista abiertamente, la inmigración masiva, una inmigración que la propia Generalitat estuvo como loca y ansiaba que vinieran en detrimento de los emigrantes internos españoles. Entonces, al final, el producto de toda esa confluencia de factores da un auténtico estercolero. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice, ¿qué está pasando en Moncloa? Dice, el hermano de Sánchez y una diputada del PSOE protagonizan un escándalo sin precedentes. Después de que Sánchez llegara de nuevo a la Secretaría General del Partido Socialista, el presidente del Gobierno tenía dos motivos de celebración en su familia aquel junio. Azagra, el pseudónomo de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, fue el décimo entre los 11 candidatos en enfrentarse a la entrevista para un puesto que pagan 13.576,22 euros, más 27.655 euros en complementos, ordenados alfabéticamente. Siete años después, este cargo ahora asciende a 55.000 euros y se le dio el título de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz. El puesto fue obtenido por David Azagra, el hermano de Sánchez. Fue quien obtuvo la calificación más alta de manera extensa, 90 sobre 100 puntos, según un criterio que reconocía su valoración discrecional de la adecuación que podía estar presente en los candidatos en función de una entrevista personal con ellos, según se registra en el acta del concurso. Solamente dos candidatos más lograron obtener 70 puntos. Señor Vera, vemos otra vez nepotismo puro y duro, porque claro, este señor es el candidato, el número 10 entre 11, hace la entrevista y le dan todos los puntos a él. Esto es otro begoñazo, vamos. Bueno, van a decir que no tiene nada que ver, que el hombre se lo merece y tal, y da igual. Es que es uno sobre otro y se quedan tan tranquilos. Efectivamente, todo lo del hermano se ha investigado poco, porque este señor parece que tiene un puesto de relieve ahí en la Diputación de Badajoz, pero que luego está trabajando desde Portugal, desde la ciudad de Elbas. Y bueno, pues no sé, tiene un estatus privilegiado, porque no solamente es el puesto que ocupa, sino otras concesiones, cargos, ayudas, etcétera, que ha ido ganando y hay mucha sospecha de que bueno, todo esto en realidad lo está consiguiendo por ser quien es. Y en fin, a ver, igual resulta que es injusto, porque el hombre es un músico de gran altura, es buenísimo y estamos haciendo, pero es que cuando te llega un tema como el de su esposa, con todos los datos que estamos viendo, las informaciones y otros de su entorno, y además resulta que tiene el hermano, pues hombre, es lógico sospechar, porque ya son demasiadas coincidencias. El hermano de Pedro Sánchez, que ayer descubrimos que tiene una fortuna de más de 2 millones de euros. Y amigos, y también atención a esta noticia, porque el hermanísimo, el hermano de Sánchez, se ahorra 76.000 euros en impuestos por teletrabajar desde Portugal para la Diputación de Badajoz. O sea, es que ni el hermano soporta los impuestos de Sánchez, señora Cabello. A ver, esto, cuando lo leí pensé, ¿y por qué se habrá querido ir a Badajoz? ¿Pero por qué? Es que no lo entendía. Claro, es que se tenía que ir a Portugal a pagar menos impuestos. Y claro, desde el punto de vista de los puestos funcionariales, hay que entender una cosa. Según dice la normativa... Pero tendrá que cotizar en España, porque su sueldo es de la Diputación de Badajoz, ¿no? Otra cosa es que te digo yo, ¿eh? No sé. Lo estamos haciendo aquí... No, no, no. Ahí, ahí. Ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la cosa. Porque cobra de España. ¿Bien? Pero para tener un puesto de funcionario y poder vivir en otro sitio, que ni siquiera es la localidad donde tiene el puesto de trabajo, que hay que pedir una autorización, mucho más, para poder vivir en el extranjero. Y luego la desfachatez de, oye, aquí tenemos que pagar impuestos, tenemos unos impuestos absolutamente confiscatorios, porque es una persecución la que tienen los españoles con los impuestos, y resulta que al señor hermano de Pedro Sánchez le permiten trabajar con un sueldo de funcionario desde España, desde Badajoz, pero pagando impuestos desde Portugal. Eso es la primera vez que lo conozco, ¿eh? Sí, yo supongo que los impuestos... Hombre, a ver, si está residiendo allí, pues algún tipo de impuesto tendrá que pagar, municipales, no sé cuántos, tal, pero el IRPF lo tiene que pagar en España, es que no hay otra. Según decía la noticia, no. Es que es imposible que no sea así. Bueno, yo ya es que de la familia de Pedro Sánchez me creo cualquier cosa. No han salido a desmentir que paga el IRPF en España. Si teletrabaja y dice que no pisa territorio español, bueno, sería tremendo, porque hay que recordar que a los policías nacionales y los guardias civiles que estaban en Ceuta y Melilla, les metieron unas inspecciones terribles porque se estaban acogiendo a la residencia de Ceuta y Melilla y había veces que se pasaban a la península. Y resulta que al hermano de Pedro Sánchez no le van a hacer una inspección. Igual tiene estatus de expatriado. A lo mejor. Efectivamente, si tienes un estatus de... Sí, él va a ser estado a cinco minutos de Badajoz, pero bueno. En realidad, puedes estar despatriado y si eres expatriado, tienes derecho a que te paguen más dinero. No, no, claro, no, porque los expatriados... Bueno, las dietas, las dietas por estar fuera. No solamente las dietas, un expatriado siempre se ha dicho, tiene derecho a que le paguen la casa, el no sé cuánto, esto sería un escándalo mayúsculo, pero esto ya es especulación. Es una especulación. Si tienes idea, que lo haces. Vamos a seguir, amigos, porque atención, Sánchez ayudó a Rubiales para lograr el sí de Marruecos a organizar juntos el Mundial de 2030. Según su whatsapp que ha publicado The Objective, decía lo siguiente, señor Rubiales, estimado presidente, querido Pedro, quería que supieras por mi parte que de manera confidencial estamos trabajando en una futura precandidatura para organizar un Mundial de Fútbol del 2030, junto a Marruecos y Portugal. Lo comentaré con el ministro Guijarro, para obtener un input por parte del Gobierno de la Nación, que espero que sea positivo antes de seguir avanzando y anunciarlo públicamente. En el futuro esta población será más que algo deportivo, será cuestión de Estado y necesitaremos colaborar todos juntos. Un fuerte abrazo. El presidente del Gobierno le contestó de manera inmediata comunicándole que le ayudaría. Claro, lo hablamos cuando quieras. Un fuerte abrazo, Luis, respondió. Así se iniciaron las conversaciones de Estela Moncloa con Marruecos para una candidatura inédita, pues es la primera vez que se juega un Mundial en tres continentes. A Pedro Sánchez confesó el presidente de estas conversaciones con Rubiales que pareció un proyecto ilusionante y así se lo transmitió en más de una ocasión el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Señor Paz, un Sánchez y Rubiales muy unidos. Un Rubiales que era una persona del PSOE. En aquel momento. Y además un Rubiales que luego hemos visto que sus negocios también tienen mucha relación con República Dominicana, donde a Pedro Sánchez le gusta mandar los aviones, los Falcon, de forma oculta, sin decir quién viaja, y donde también tiene mucha relación la mujer del presidente. He estado viendo esta mañana, aunque lo he visto por encima, ha sido Teresa Gómez en The Objective quien ha filtrado esta noticia. En aquel momento esa relación tan estrecha, personal y profesional del presidente del gobierno, de su mujer, de algunos otros personajes y del presidente de la Federación Española de Fútbol, que luego esa relación tan estrecha dejó de serlo y después de todo lo que ha pasado pues le han dejado caer de alguna manera. Es muy sintomático que hayan tenido pasos muy concomitantes su mujer, él, el factor de Marruecos. Siempre están los mismos protagonistas. Sí, República Dominicana, Venezuela, Marruecos, estamos moviendo las fichas como en los trileros, pero siempre son los mismos jubiletes, la verdad. No, no, es que Rubiales era del grupete este, del básquet, del baloncesto de no sé cuántos, era cercano al Partido Socialista, etcétera, etcétera, y era del grupete de Sánchez. Eso es verdad. Lo que pasa es que, en fin, después del famoso pico, que como le llamaba él, pues Sánchez no tuvo más remedio. Lo raro es que cuando se mandaban las cartas se daban abrazos, no besos, ¿no? Podrían haber hecho exactamente lo mismo. Y yo digo, me ha resultado raro, en vez de un abrazo, pues he hecho un fuerte beso o alguna cosa que es lo propio de Rubiales, ¿no? De Rubiales no te puedes esperar otra cosa. Y cuando le dice, vamos a hacer un mundial, no sé qué, que en realidad van a hacer un mundial, usted dice, en tres países, va a ser en uno, que va a ser en Marruecos. Casi todo lo importante va a ser en Marruecos. ¿Hasta la final quieren hacer en Marruecos? El partido primero y el último seguro que son en Marruecos al paso que vamos. Y aquí nos mandarán, pues imagínese, lo peor, ¿no? La primera ronda y poco más. Vamos a continuar, amigos, porque ¿qué es el neuroma de Morton que padece la reina Leticia? Síntomas y tratamiento. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pisando fuerte, aunque con tacones bajos, así camina la reina. No lo hace ni por cuestiones estéticas ni porque sea más fácil bajar las escaleras. Es por motivos médicos, por lo que cada vez es más frecuente verla con zapatos planos o casi planos. Tiene una afección dolorosa llamada neuroma de Morton. Una compresión del nervio que acaba por inflamar el nervio. La inflamación se convierte en una inflamación crónica como un dolor muy intenso. Una dolencia que en ocasiones le impide hacer uso del calzado alto que solía llevar muy habitualmente en el pasado. Un calzado elegante, estrecho y quizá con un poco de tacón es cuanto peor pueda calzar un paciente que tiene un neuroma de Morton. En la Casa Real, donde cada detalle es importante, podríamos pensar que esto afecta al protocolo, pero estaríamos equivocados. La etiqueta recomienda, el protocolo siempre es recomendado, nunca es obligatorio. Si doña Leticia tiene una dolencia que le impide llevar tacones, entonces ella puede llevar zapato plano perfectamente. Pese a ello, hay algunos asuntos que toca adaptar, como el taburete que se le ha ofrecido durante el besamanos en Países Bajos. El estar de pie aumenta la sintomatología. Así, con los pies cerca de la tierra, la reina se abre camino sin tropiezos en su último viaje de estado. Tenemos los problemas de Leticia, señora Cabello. ¿Qué opina usted? Pues que voy a opinar que se cure. Y ya está. Bueno, en fin, con la que está cayendo en España, hombre, yo lo siento por ella, porque me gustaría que no le doliera nada, pues como a cualquiera. Todos los problemas, además, difíciles son muy dolorosos. A mí me han dicho que eso es muy doloroso. Pero bueno, que se mejore. Y ya está. De los ponentes de la reina no voy a opinar. Me preocupa más la voluntad que tiene su marido de cumplir con la Constitución y las atribuciones que le reconoce la Constitución que podría aplicarlas. Pues amigo, mientras tanto, yo voy a darles un consejo a todos ustedes. Y también a la reina, aunque, bueno, ella utiliza mucho el cirujano plástico. Colágeno anti-hose para las arrugas. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno anti-hose de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina, la tropalastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno anti-hose produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno anti-hose, mucho más que colágeno. De venta en dietas especializadas o llamando al 911-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es colágeno anti-hose y olvídese de esas arrugas. Se nos acabó el tiempo pero yo no quiero terminar el programa sin que ustedes me digan un pronóstico para las selecciones vascas. Muy rápido. ¿Cómo creen que va a quedar el ganador de las selecciones vascas? Pues yo creo que Bildu va a tener más escaños que el PNV. Yo creo que el PNV después de esto último que ha pasado sacará algunos votos más pero a saber. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco va a seguir siendo el más votado en el país vasco. Pues amigos, vamos a despedirnos vamos a despedirnos de todos a nuestros invitados. Señor Paz, un placer tenerle aquí. Pues un placer estar aquí. Es una lástima que no venga más pero tiene muchas obligaciones, ¿no? Sí. ¿Has estado con muchos viajes? Ahora viene otra época de viajecitos. Sí. En la primavera. Que la sangre altera, ¿no? También, también. Señora Doña Arancha, un placer como siempre. Pues nada, el placer es mío también. Aquí. Como siempre. Y señor Vera, pues un placer. Pensé que iba a decir usted como Rubiales, ¿no? Un piquito. Por favor. No, no. Yo le iba a decir que estará usted muy contento, ¿no? Por favor, que por el Madrid que ha ganado. Por el Madrid que ha catacláfico. Sí, sí, sí. Imagínese. Es un equipo español, ¿no? Sí, claro. De momento es español. Y amigos, nos... Juega muy bien a la defensiva el Madrid, ¿eh? Sí, mira, cosa que hacía antes. Ha aprendido el Atleti. Cosa que hacía muy bien el Atleti no lo hace ahora. Amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. Recordándoles que sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta mañana, amigos. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. ¡Gracias!